Mira, visitamos alrededor de 40 empresas en esta semana, además de que nos reunimos con muchos empresarios, porque allá también hay cámaras empresariales, entonces nos reunimos con las distintas cámaras, a lo mejor no con todos sus integrantes, pero sí con sus titulares, con los presidentes de las mismas, y pues ellos van a buscar replicar. Estamos buscando proveeduría, no nada más estas inversiones grandísimas, sino también proveeduría que venga a reforzar a Baja California, pero con los proveedores que ya tenemos aquí, que trabajen de manera conjunta, lograr una sinergia entre los proveedores locales, que hay muchos muy excelentes proveedores, y nosotros se los mostramos, o sea, llevamos nosotros una delegación de empresarios locales justamente para brindarles a ellos la confianza del gobierno que tenemos en Baja California. Entonces, pues, estamos levantando la mano, así como lo están haciendo otros estados de la República, pero Baja California no se va a quedar sentado, viendo cómo a lo mejor otros nos ganan ciertas inversiones, y aquí Baja California va a seguir siendo el estado más competitivo del país. ¿Vienen los autos eléctricos, la industria de autos eléctricos? Queremos, por supuesto, que es un anhelo que todos tenemos, eventualmente hay un gran camino por delante, no es algo sencillo, porque también es un tema económico que hay detrás, los autos eléctricos son mucho más costosos que un automóvil normal, hay que encontrar y buscar facilidades que generen más competitividad en esta materia. es un anhelo al que queremos llegar en algún momento, pero pues hay que ser muy realistas, pero también hay que ir generando las condiciones, y hay que ir generando las alternativas para que esto se pueda hacer una realidad pronto. No estamos sentando las bases para que, pues, en algún momento pronto, no tardarnos tanto, esto sea una realidad.